en este vídeo vamos a explicar cómo debemos de actuar ante el atragantamiento en un recién nacido un lactante y un niño lo primero de todo debemos de saber la diferencia de edad entre estos tres el neonato comprende desde que nace hasta el primer mes de vida luego el lactante desde el primer mes de vida hasta el primer año y el niño desde el primer año en adelante entendemos por atragantamiento a la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño que impide el paso fluido de aire a los pulmones generalmente se produce tos como mecanismo de defensa ante tal obstrucción para empezar es importante valorar la gravedad de la situación tiene el pequeño una tos efectiva si la respuesta es sí le animamos a toser y vigilamos hasta que se resuelva o deje de ser efectiva si el niño no puede toser es decir si la tos no es efectiva debemos actuar rápidamente y pedir ayuda si el paciente está consciente realizaremos la maniobra heimlich si se trata de un recién nacido o lactante lo sujetaremos por la mandíbula colocándolo boca abajo sobre nuestro antebrazo apoyándonos a la vez en nuestro muslo e intentando que la cabeza quede siempre más baja que el resto del cuerpo para así favorecer la salida del cuerpo extraño a continuación daremos con el talón de nuestra palma cinco golpes fuertes y secos en la espalda entre los homoplatos seguidamente daremos la vuelta al paciente colocándolo boca arriba en bloque sobre la otra pierna en este momento realizamos cinco compresiones torácicas con los dedos índice y corazón una vez realizadas únicamente si vemos el objeto introduciremos el dedo índice haciendo un barrido por la boca del paciente para intentar sacar el objeto a esta maniobra la denominaremos maniobra de gancho seguiremos repitiendo esta maniobra mientras el atragantado esté consciente o salga el objeto si no lo conseguimos perderá el conocimiento y entonces tendremos que empezar a realizar la maniobra rcp si en vez de un lactante se trata de un niño nos colocamos a su lado y a su altura ligeramente detrás apoyaremos la mano en su pecho inclinando al niño hacia adelante y daremos cinco golpes en la espalda en la zona interescapular seguidamente realizaremos cinco compresiones abdominales colocándonos detrás de él o ella con los brazos alrededor por debajo de sus axilas poniendo el puño de una mano en la línea media del abdomen entre el ombligo y el extremo inferior del esternón y la otra mano agarrando el puño empujando bruscamente hacia arriba y hacia adentro seguiremos repitiendo esta maniobra mientras el atragantado esté consciente o salga el objeto si no lo conseguimos la persona perderá el conocimiento y entonces habrá que dar un paso más y comenzar a realizar la maniobra rcp en el caso de que el pequeño esté inconsciente empezaremos a realizar la maniobra de rcp que explicaremos a continuación una parada cardiorespiratoria es una situación de emergencia en la que el corazón y los pulmones del niño dejan de funcionar para realizar correctamente la maniobra de reanimación cardiopulmonar y después de comprobar que el niño está inconsciente es muy importante pedir ayuda llamando al 112 primero debemos colocar al niño en una superficie dura y plana abriéndole la vía aérea con la maniobra frente mentón primero colocaremos una mano en la frente y los dedos índice y corazón en la barbilla elevando ligeramente su cabeza comprobaremos su respiración ayudándonos de la técnica ver oír sentir ver si el pecho se eleva oír cómo respira y sentir su aliento en nuestra mejilla esto no debe demorarnos más de 10 segundos si no respira realizaremos 5 insuflaciones de rescate tanto en lactantes como en niños antes de empezar con las compresiones rodearemos con nuestros labios la nariz y la boca del niño e insufraremos con fuerza suficiente para elevar su pecho comprobando que el pecho se eleva y si no es así recolocaremos la vía aérea una vez hechas las insuflaciones evaluaremos los signos vitales y posteriormente empezaremos con el masaje cardíaco en lactantes para realizar el masaje cardíaco colocaremos dos dedos en el centro del pecho a la altura del tercio inferior del esternón de manera perpendicular al bebé realizaremos 30 compresiones a un ritmo rápido de 100 compresiones por minuto a continuación daremos dos ventilaciones alternando 30 compresiones dos ventilaciones en niños colocaremos el talón de nuestra mano sobre el centro del pecho a la altura del tercio inferior del esternón realizaremos 30 compresiones a un ritmo rápido de 100 120 compresiones por minuto a continuación daremos dos ventilaciones alternando 30 compresiones dos ventilaciones revaluaremos los signos vitales del paciente cada dos minutos y continuaremos con las maniobras hasta la llegada de los servicios sanitarios o hasta que el niño se recupere esperamos que estas recomendaciones le hayan servido de ayuda y no 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 no